Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales. Hoy es martes 27 de agosto y comenzamos el repaso a las noticias más destacadas de este día. El centro Guadalinfo de nuestra localidad sigue ofreciendo a través de su red distintas posibilidades de formación que van desde el acercamiento a las nuevas tecnologías, así como trámites online o el acceso a cursos, grados, etcétera, de la UNED, gracias al acuerdo firmado con esta entidad. El concejal de Desarrollo Local, Marcos Ruiz, informa que el espacio Guadalinfo, ubicado en el edificio de Usos Múltiples en Sabenillas, sigue ofreciendo sus servicios a la ciudadanía. Cabe recordar que el horario de verano, hasta el 15 de septiembre, es de 8 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes. El objetivo que se persigue con este servicio es contribuir a la transformación socioeconómica andaluza con un servicio ágil, eficaz y que abarca una franja de edad muy amplia, con el fin de llegar a prácticamente toda la población. Además de acercar las nuevas tecnologías a los mayores y realizar gestiones generales online, también se llegó hace más de un año a un acuerdo con la UNED de Málaga, para que toda aquella persona que lo desee pueda realizar una carrera a distancia utilizando este mismo centro. De hecho, por aquel entonces, la UNED en nuestra provincia comunicaba el incremento de su presencia en los municipios a través de la red Guadalinfo, cuyos centros ofrecen acceso a los cursos, grados, actividades formativas y trámites del proceso de enseñanza universitaria. Esta colaboración se realiza a través de un convenio entre el centro asociado María Zambrano, de la UNED en Málaga, y el consorcio Fernando de los Ríos, entidad que gestiona Guadalinfo, por encargo de las ocho diputaciones provinciales y la Junta de Andalucía. Este acuerdo establece una apuesta por la educación de calidad y es un buen ejemplo de que las administraciones se ponen de acuerdo. El 65% de los alumnos de la UNED en Málaga proceden de los municipios. Los 94 centros Guadalinfo de la provincia cuentan con 100.000 usuarios de todas las edades, formaciones y situaciones laborales a los que se capacitan competencias digitales con el objetivo de ofrecerles la oportunidad de mejorar los empleos o la posibilidad de encontrarlos. Es aquí donde entra este acuerdo. Con este proyecto de colaboración se está viendo fortalecido el trabajo del tejido de redes y de centros Guadalinfo, centros que nacieron para garantizar la lucha contra esa desigualdad que suponía la falta de acceso a las nuevas tecnologías. Los centros Guadalinfo han permitido que cualquier vecino o vecina se acerque al mundo tecnológico y de ese modo desarrollar el talento de esas personas, lo que seguramente sería imposible sin estos medios. Estos mismos servirán a la UNED como vehículo para impartir sus cursos y grados, ya que desde la UNED han querido adaptar su metodología y sus medios humanos y materiales a las necesidades reales de toda la provincia, tanto actuales como potenciales, ya que ninguna de las acciones emprendidas hasta ahora ha puesto en nuestras manos las herramientas necesarias para llevar la educación pública superior y toda la oferta académica de la UNED hasta el último municipio de la provincia. En cuanto al centro de Manilva, las últimas cifras aproximadas hablan de 1.200 personas registradas, 250 usuarios activos y 160 vecinos y vecinas que han estado realizando cursos. Tanto el alcalde Mario Jiménez como el citado Edil están muy satisfechos con el rendimiento que ofrece Guadalinfo y el bien que hace a los vecinos y vecinas.